Estupenda. Hermosa. Antonio, Maruja, enhorabuena y a seguir así de ilusionados y con esas ganas de vivir. ¡Viva los novios! ¡Viva! Bueno, y ahora vamos a aprender algo muy importante, porque podemos aprender pequeñas cositas con las que modificar, en concreto, las posturas que adoptamos a lo largo del día, y con muy poquito que hagamos, la calidad de vida puede ser incrementarse de manera espectacular. Es que lo hacemos mal, ¿eh? Porque hacemos muchas cosas mal, nos sentamos mal, nos levantamos mal, nos tumbamos mal. Vamos a aprender a hacerlo bien y lo vamos a hacer con una fisioterapeuta, con Marta Puyal. Un fuerte aplauso para mí y para Marta Puyal. Hola, Marta, cariño. Hola, ¿qué tal? Me traigo el micro y no me hace falta. Toma. Bueno, Marta, vamos a aprender, lo dicho, a adoptar buenas posturas. Esto es lo que se llama higiene corporal, ¿verdad? Eso, sí. Muy bien, ¿necesitamos a alguien para que nos ayude? Pues mejor. Sí, bueno, que alguien salga, por favor, ¿quién nos quiere ayudar? ¿Algún voluntario? ¿Algún voluntario? Señora, por ejemplo, usted que está muy guapo y muy maja, venga por aquí. Venga, se sienta, señora. Ahora sí que voy a necesitar el micro, la señora se llama... María Luisa Trived. Muy bien, María Luisa, no, María Luisa, me deja a mí el micro, porque usted a lo mejor lo va a necesitar para las cositas que nos van a enseñar. Eso, eso son las cosas. Las cosas, pues efectivamente tenemos que utilizar las buenas posturas, por una parte, pues para evitar lesiones, para cansarnos menos, hacer unas posturas más agradables, ¿vale? Entonces, una postura que adoptamos durante mayor parte del día, o mucha, es una posición... Mayra viene con nosotros a aprender este tipo de cositas, que las necesitamos, ¿verdad, Mayra? Bueno, yo le debo a una buena fisioterapeuta el haberme recuperado de algo muy gordo y poder moverme y mover los brazos, así que me parece una labor muy importante. Bueno, Marta, estábamos con la posición de sentados. Efectivamente, además, recalcar que esto es tan importante para gente joven, para gente mayor, esto es para todo el mundo. Tenemos que tener los pies bien apoyados en el suelo. Si la silla es muy alta y no nos llegan los pies, siempre nos podemos poner una pequeña cajita. Y siempre tenemos que intentar que la silla tenga reposabrazos para luego poder levantarnos mejor. Muy bien. La espalda la tenemos que tener, esta silla se ve un poquito hacia atrás, pero tiene que tener un buen apoyo lumbar. Muy bien. Vamos a ver, ahora, ¿cómo nos levantaríamos? ¿Cómo es la mejor forma para poder levantarnos? Usted, como si estuviera en su casa, levántese de repente. Eso es, muy bien. Lo ha hecho muy bien, ¿verdad, Marta? Perfecto. Y ahora sentamos. Muy bien. Utilizamos el reposabrazos para coger el impulso. Y como ha hecho muy bien, nos flexionamos hacia adelante con todo el cuerpo, no con la espalda. No forzamos la columna lumbar, sino que inclinamos todo el tronco, cogemos impulso. A ver, otra vez. Vamos a hacerlo de nuevo, se apoya. Ahí. Muy bien. Nos agarramos con los dos brazos y entonces es cuando nos levantamos. Muy bien. Muy bien. Y ahora para sentarnos de nuevo, ¿cómo lo haríamos? Eso es, pues inclinamos el cuerpo. Muy bien. Ahí, eso es. Si no tienes reposabrazos, podemos hacer el apoyo en las rodillas, si no, perfectamente en el reposabrazos. Muy bien. Vamos a ponernos ahora para la circulación de las piernas, que hay muchísimas personas a las que se les cargan mucho las piernas. ¿Qué tenemos que hacer? Eso es. Primero, si tenemos una silla muy dura, pues a lo mejor como esta que es más de plástico, que llega aquí a mitad muslo, pues puede comprimir aquí los tejidos y entonces la circulación siempre se ve un poco comprometida. Muy bien. Vale, entonces tenemos que intentar asientos que sean un poquillo más blanditos en este aspecto. Luego, pues antes de levantarnos o cuando tengamos, estemos pues mucho rato sentados, pues ejercicio sobre todo con los pies. Tengamos en cuenta que aquí, pues esta parte de aquí, los gemelos son como el segundo corazón. Nos imaginamos tenemos un corazón que nos bombea la sangre para arriba con la contracción muscular. O sea que los gemelos serían como un segundo corazón, hay que mover los gemelos. Eso es. ¿Y para eso cómo lo hacemos? Pues con el tobillo, llevando la punta del pie hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro y luego haciendo círculos. Muy bien. Eso es. Pero ¿y estos ejercicios los hacemos habitualmente a lo largo del día? Por ejemplo, estamos viendo Aragón TV y estamos haciendo círculos con los pies. Perfectamente. ¿Sí? Perfectamente. Incluso hay estudios que te dicen que sobre todo pues cada dos horas estamos sentados con mucho tiempo, tenemos que estar dos horas moviendo. Eso es. Muy bien. Ahí está. Eso es. Si así nos cansamos con la pena, podemos hacer primero un pie y luego otro. No hay problema. Bueno, pues Mayra, ya sabes que el gemelo es como un segundo corazón, que hay que bombear la sangre. ¿Sabes una cosa? Ya que veo paquetes aquí. A mí me dijeron hace mucho tiempo que cometemos un grave error, que es hacer esto para levantar, que habría que hacerlo así. Pues mira, para eso tenemos a Marta, que nos va a enseñar ahora mismo a cómo tenemos que coger las bolsas de la compra. Eso es. Vamos a echarnos un ladito, Mayra, para que nos enseñe. Primero repartir también el peso de las bolsas. Por ejemplo, en este caso que hemos cogido una bolsa de la compra, que es lo más común. Siempre hay que repartirlo. No vamos a tener el brazo derecho, vamos a estar así y con el izquierdo no vamos a sujetar nada de peso. Entonces, bueno, en este caso habría que repartir un poquito. Eso hay que explicárselo a las chicas del supermercado, que te meten las cosas en la bolsa. Sí, claro. Yo es que ahora compro mi carrito. Nos tenemos que hacer un curso de higiene postural. Venga, seguimos Marta. Entonces, ¿cómo cogemos las bolsas? Entonces, primero tenemos que abrir un poco las piernas, aumentar la base de sustentación porque así estamos más estables. Muy bien. Y luego lo que hacemos es flexión de rodillas, sacando culo también. O sea, que sacamos culete, agarramos las bolsas y arriba. Y arriba. Acometemos el error de hacer esto. Yo hago esto, como todo el mundo. Este es un estiramiento del nervio ciático fabuloso, que no necesitamos para nada. Si queremos tener ciática podemos hacer esto muchas veces a lo largo del día y al final lo conseguiremos. Es fácil. ¿De acuerdo? Curioso. O sea, que entonces hay que flexionar, decías, abrir un poquito para tener más base. Yo sé de eso. Flexionar, sacando culete y tirar para arriba. Eso sí, para las personas que a lo mejor tienen mucha molestia en las rodillas, esto sí que es verdad que es mucha compresión en la articulación. Entonces, podemos utilizar la posición del caballero sirviente. ¿Del caballero sirviente? Con una pierna delante, otra pierna detrás y lo mismo. Eso es para las personas que tienen problemas en las rodillas, para no cargar tanto las rodillas. Eso es. Muy interesante. Esto parece una tontería y no lo dice. No, 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 esto es importantísimo. Sobre todo algunos hombres, pero el 100% de las mujeres vamos a la compra. Oye, y el 99,9% de los hombres ya, ¿eh? Anda ya. Ya, 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 ya. Bueno, más cositas. Nos has traído un taburete también. Sí, nada, esto también era para hacer un poco los ejercicios de circulación, pero los ha hecho fabulosos en esta sillita. Y luego, pues, por último, comentar sobre bastón. Aquí, bueno, me han dejado este bastón, que me encanta. Sí, bonito. Pero tanto como para de un velar. A veces una más de la de balé. Sí. Un poco Moisés también, pero ¿cómo habría que utilizar bien el bastón? Bueno, para esto, pues, siempre hay que preguntar al personal sanitario. Muy bien. Siempre contactar con el fisioterapeuta, con su médico de cabecera, también para que le puedan explicar. Pero si, por ejemplo, nos molesta la cadera izquierda, tenemos que llevar las ayudas técnicas, es decir, pues, bastón, muleta, lo que sea, en el lado contrario, como norma. Luego, pues, con las pequeñas peculiaridades de cada persona. Y luego, en la empuñadura, que este bastón, pues, no lleva, tiene que estar más o menos a la altura de este hueso de la cadera que nos podemos tocar aquí al lado, tiene que estar aquí. Sí, aquí. Si lo tenemos muy alto, subimos mucho el hombro, y entonces nos podemos hacer daño también en el cuello y cervicales. Muy bien. O sea, que para que nos quede claro, el bastón lo llevas en el lado contrario del que te duele. Eso es. O del que tienes problemas. Eso es. Y la empuñadura a la altura de la cadera, justo, ¿verdad? Eso es perfecto. Si lo llevamos más abajo, iríamos agachados. Mira, tenemos aquí a un señor... Ah, sí, Pablo. Un segundo, salga usted, caballero. ¿Cómo se llama usted? Félix. Félix. Mira. ¿Qué tal? Encantada. Muy bien. Marta, cuéntanos. Bueno, pues, aquí tenemos un bastón clásico, clásico de los hay, y, efectivamente, lo lleva perfecto. Lo lleva perfecto, Félix. No tengo nada que decir. Y lo lleva usted en el lado que le duele o en el contrario. A veces cambio, como ha dicho hace un rato. Muy bien. En este caso, como llevo bastante tiempo sentado, parece que me noto más cansancio en la pierna esta. Por eso me he puesto así. Muy bien. Muy ordinariamente voy así. Eso es. Muy bien. Son cosas muy importantes, ¿verdad? Sí, parecen tonterías. Pequeños detalles. Pero, por ejemplo, quienes tenemos que estar de pie mucho rato, es mejor con las piernas separadas. Eso es. Un poquito y siempre podemos cambiar el peso de un lado a otro, para no sobrecargar. Lo digo por aquí por los presentadores. Sí. Ah. Sí. Bueno. Marta Puyal. A ver si yo me paso el programa sentado. Marta Puyal, muchísimas gracias. Muchas gracias. Te va a dar un placer. Encantada. Mayra, cariño. Volvemos al sofá. Sí. Y yo compro, Mayra, yo compro. Tú, 99. Yo voy al supermentado a comprar. Con el 99% de los hombres no. Mira, 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 mira. Yo estoy moviendo el pie porque si llevamos un ratito sentados hay que hacerlo. Así que yo he tomado buena nota. Ha llegado el momento de recibir en nuestro plato a nuestra reportera. Más joven. Más jovencita. En plan broma le decimos nuestra becaria. Un fuerte aplauso para Anita Puyal. ¡Jopa! Bueno. Anita Puyal, ¿cómo estamos preciosas? Estupendo. Cariño. ¿Qué tal? Buenos días. Ahí saludando y a todos los vecinos de Bulbuente también y a todos los que nos ven en casa. Anita, vamos a sentar. A sienta. Parece la reina. No, es una reina. Es una reina, es una reinona para nosotros. Bueno, bueno, sí. Bueno, Anita, ¿dónde has estado? Uy, bonito. Pues he estado en la parroquia del Gancho, nada menos. ¿En las fiestas del Gancho? Sí, 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 sí. En la calle de Bogiero. Muy bien. Que empieza el mañana. Es que un fin de semana movidito, movidito, movidito. Mucho, mucho. Empieza el mañana. Pero han hecho un programa especialmente para mí. ¿Para aquí? Para poderlo traer aquí a la televisión. Sí, 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 sí. Pero a ver, se va a celebrar la octava carrera del Gancho. Sí, sí. Sí, sí.